Estuvimos hablando y viendo que, bueno, el avance de la tecnología es cada vez más. Tenemos acá muchos docentes de la carrera de software, especialistas en esto y demás. Y bueno, entonces por eso surgió la posibilidad de organizar las primeras jornadas TICS, Morteros Digital, en la localidad de Morteros, donde se convoca a distintas empresas, a distintas instituciones, profesionales, para que, bueno, puedan contar su experiencia y dar diferentes charlas y talleres en distintas temáticas. Lo pensamos en tres días, el próximo jueves 17, el miércoles 23 y el jueves 24 de octubre. Hay algunos que se van a desarrollar en el punto digital y otros se van a desarrollar en el Instituto Espeleta, con diferentes horarios y, bueno, es abierto para todo público y, bueno, y para los alumnos del instituto, de la carrera de software, pero, bueno, es abierto también para todo el público que esté interesado en esta temática. El jueves 17 comienza con un workshop de impresión 3D. ¿Qué significa eso? Que es un taller justamente de impresión 3D, en el cual se van a impartir conocimientos básicos en diseño 3D para luego la impresión con impresoras 3D que tienen el colegio, que traen las chicas que son ingenieras en diseño. Y de 21 a 22 va a estar la charla de Internet, Más Rapidez y Movilidad, a cargo de Alejandro de Marchi, de la cooperativa. El miércoles 23 del 10 comenzamos con a las 17 y 30, a 18 y 30, en punto digital. Es una charla, se llama Chicas en Tecnología. La idea es poder captar chicas que se interesen en esta nueva carrera de tecnología o lo que es programación. Eso se va a dar en el punto digital de 17 y 30 a 18 y 30. Después seguimos ahí, en el punto digital de 18 y 30 a 19 y 30. La charla Soy programador y ahora qué está dirigida no solamente a los futuros egresados de una carrera de programación, sino a cualquiera que a lo mejor quiera empezar una carrera de programación o desarrollo de software, saber cuando se reciben cuál es el campo laboral, cuáles son las salidas y demás. A las 19 y 30, 22, nos trasladamos al colegio Espeleta. Hay una charla, taller, testing informático. Quizás esa sí sea un poquito más específica con gente que conoce lo que es desarrollo de software, porque el testing es una parte del desarrollo de software en el cual justamente se testea que el software funcione y responda a lo que tiene que hacer, digamos, de alguna forma. Entonces, quizás esa sí filtre un poquito más quién está dirigido. Y por último, el jueves 24, en el colegio Espeleta, de 20 y 15 a 21 y 30 más o menos, una charla sobre agilidad dentro y fuera del software, a cargo, bueno, es docente del Espeleta, Andrés Perretti, que es agilidad, es una metodología de trabajo también aplicado al desarrollo de software. Los que estén interesados se dirijan a punto digital durante la mañana o la tarde y a la noche al colegio Espeleta, ya sea por teléfono o correo electrónico.